A Mike lo invitaron al torneo y bueno yo escribí con Mike Cuando estábamos para buscar un equipo nosotros teníamos que hablar en un chat de sin equipo Entonces yo puse que estaba buscando un equipo y Mike dijo que me preguntó a mi que si quería hacer equipo conmigo Que si yo quería hacer equipo con él y yo le dije si Monsi nos toca así Pero los tipos nos dijeron que los capitanes nos tenían que elegir ¿Por qué no hacía eso en la vida? Me tocó hacer equipo con Mike O sea estoy de equipo con Barca, con Misa, con Mike y con Strato O sea esto creo que no lo han anunciado ellos pero o sea súper curiosidad de la vida Súper curiosidad de la vida O sea what the fuck